¿Cómo están? Ya he cumplido el primer trimestre a cargo de esta misión. Gracias a Dios, estamos logrando grandes cosas con nuestro socio confiable. Y para los siguientes días se vienen nuevos anuncios. La semana anterior, la Cámara Baja logró la aprobación con 228 votos para dar una solución permanente para los beneficiarios de DACA y TPS. Si esto se logra, con el apoyo del Senado, cerca de 200.000 familias salvadoreñas se verán beneficiadas y alrededor de 2.5 millones de Dreamers que podrán tener una mejora migratoria. Pero este primer gran paso es un gran motivo para ver con optimismo el futuro. Como lo he narrado, he visitado más de 100 hogares de salvadoreños en diversas condiciones migratorias, pero me resulta importante resaltar a los que están en el estatus de TPS, porque es un modelo de migración en donde los salvadoreños pagan impuestos. Son un modelo de respeto a la ley y es impresionante su compromiso con el país. Aquí saludo a la Alianza por el TPS, Carecen, Alianza Américas, entre otras organizaciones por su incansable trabajo. Ya he visitado cinco consulados y sé que gradualmente se comienzan a ver los primeros cambios. Más de 81.000 salvadoreños recibieron su pasaporte en el primer trimestre del 2021. Es un incremento histórico del 66% comparado con la cantidad de documentos emitidos en el mismo periodo del 2019, pero esto apenas es el inicio de una nueva forma de servicios de gobierno. Con los nuevos diputados vamos a crear la legislación para la emisión del DUI desde aquí y vamos a acompañar el compromiso del presidente Bukele para lograr el voto en el exterior para el proceso electoral del 2024. En materia de inversiones, en nuestros dos portafolios para socios confiables y para nuestra diáspora como socios para el desarrollo, estamos presentando todas las oportunidades que se están abriendo en el país. Les cito por ejemplo, con la nueva red de acceso a Surf City, el incremento de compromisos de inversión y la misma oferta de turismo seguro con el que ha sido certificado el país, gracias a los protocolos eficientes ante la pandemia COVID, ese segmento de turismo gastronómico ya registra incrementos de demandas superiores al 80%. Esto es sumamente gratificante porque a medida que generamos más inversión, más seguridad, más turismo, mejor salud, mejor educación, es como vamos a detener la migración de salvadoreños con destino a Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno, el presidente Nayib Bukele en nuestro país. Cada día vemos una operación sin precedentes en la distribución diaria de 70.000 paquetes PES, un despliegue territorial de nuestra fuerza pública con el Plan Control Territorial, una red de salud que está haciendo frente a la pandemia, que ya logró superar los 4.000 personas de alta en el Hospital El Salvador, vacunando, previniendo. Es así como se construye el milagro salvadoreño. Deseo extener una felicitación a los nuevos diputados y desde ya vamos a comenzar juntos el proceso de una ley de fomento a la inversión de salvadoreños en el exterior y el compromiso de nuestro presidente Nayib Bukele para que en el 2024 nuestra diáspora pueda emitir el sufragio desde el exterior. Gracias por su confianza y por sus mensajes de apoyo. Que Dios me los bendiga.